... Disculpen estos dos minutos de retraso. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Pleno, que estaba convocada para hoy, martes 29 de enero, para las 17 horas, con un orden del día de 13 puntos, que, si me permiten, y en uso de la facultad que me otorga el ROF, voy a retirar dos puntos del orden del día. El primero, el número 10, que es la aprobación provisional del catálogo urbanístico, nos falta, por motivos laborales, un miembro de la corporación, y la ley me otorga el poder de retirar los asuntos cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día. Retiraremos ese punto del orden del día, el número 10, y también retiraremos el punto número 12, la moción que presentábamos para estar aprobada ya por parte del Consejo de Ministros, solicitado posteriormente a la convocatoria del Pleno, y entonces decidimos quitar ese punto número 12 del orden del día. Sin más, pasamos a la aprobación si procede del acta del 26 de diciembre, la última del año, pleno ordinario, último del año, 26 de diciembre de 2012. ¿Alguna consideración, alguna mejora, alguna modificación, alguna sugerencia? Sí. Sí, dime, María Teresa. Sí, desde Foro Córdoba pedimos o exigimos que se incluya una palabra que no aparece. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se incluya una palabra que no aparece con motivo del debate de la moción presentada por el Grupo Izquierda Unida sobre el tema de las pensiones en esa discusión entre usted y yo y su portavoz. Cuando yo pedí que si por alusiones podía contestar, el portavoz del Grupo Socialista dijo no, tangentemente, y en esa acta no viene reflejado. Bien es cierto que usted en último pleno dijo que no se iban a transcribir los turnos de palabra cuando no se tuviesen concedido. Pero como no quiero recordar, seguro que si usted lo ha leído, recordará las palabras que me dedicó, considero que para, igual que si me recriminó en ese momento que no estaba cumpliendo el reglamento, pienso que el portavoz del Grupo Socialista tampoco lo cumplió, porque a él no le compete el decirme si puedo contestarlo o no, sino usted. Por eso exijo que se ponga esa palabra no de su portavoz. Bueno, vamos a ver, volvemos a lo que iniciamos el pleno en otro día. No tengo ningún inconveniente en que parezca esto, pero, a ver, si nos centramos y volvemos, y vuelvo a retirar, solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de esta presidencia, tanto para unos como para otros. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y, a ver, en aras, Belén, que pones así, en aras de lo que habías explicado tú, no en el pleno anterior, sino, bueno, en el último ordinario, que creo que fue el de noviembre, donde decías que no aparecían transcritas las intervenciones, ¿no? Y yo tengo una facultad, que es la de otorgar la palabra, y sin mi autorización no aparecerá eso escrito, para que no tengamos problemas en la traslación que hacen las personas que se dedican a transcribir esto. En ese momento no tengo ningún inconveniente, pero, a partir de ahora, os reitero que solo podrá hacerse uso de la palabra previo a la autorización del alcalde o presidente, en este caso, de mi persona, ¿vale? Pero, en ese caso, no hay ningún problema en que aparezca la palabra. En la página 141. Es por lo mismo, ¿no? Sí. En boca de quien lo dijo, claro. Pasamos… ¿alguna consideración más de este acta? Pasamos, entonces, a la dación de cuenta de… Ay, perdón. Pasamos a votación. Yo creo que queda aprobada por unanimidad, ¿no?, con esa modificación. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la dación de cuenta de 26 resoluciones de alcaldía. El tercer punto es la dación de cuenta de 11 resoluciones del concejal delegado del responsable del área de urbanismo. El cuarto punto es la dación de cuentas de 74 resoluciones del concejal delegado de Hacienda y Servicios Generales. El quinto punto es la dación de cuenta de 33 resoluciones de la concejala delegada responsable del área de cultura, deportes y acción social. El sexto punto del orden del día es la dación de cuenta de 57 resoluciones del concejal delegado responsable de seguridad. El punto número siete es la dación de cuentas de los acuerdos adoptados en las sesiones de las juntas de gobierno local ordinarias del 17, 20, 27 de diciembre de 2012, 3, 10 y 17 de enero de 2013. El octavo punto del orden del día es la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 20 de diciembre relativo a dejar formar parte del consorcio institucional ferial Comarca Viles. Para explicar esta ratificación tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, es muy sencillo. Es un acuerdo tomado en Junta de Gobierno que venimos a ratificar aquí desde el año 2002. Si no recuerdo mal, el Ayuntamiento de Corvera forma parte de este consorcio del IFECAP, que se llama Instituto Ferial de la Comarca de Viles, aportando la cantidad de 1.700 euros todos los años. Entendemos que esa cantidad, a día de hoy, el Ayuntamiento de Corvera puede prescindir de aportarla, porque, francamente, no vemos la necesidad de continuar aportando esa cantidad. Vemos que no conlleva ninguna contraprestación a cambio del Ayuntamiento de Corvera, y preferimos, sinceramente, destinar esa cantidad para, en vez de proporcionar el Instituto Ferial Comarca de Viles, pues, como su propio nombre indica, pues se dedica a las ferias que se hacen en Aviles de ámbito comarcal. Nosotros entendemos que en tiempos de dificultad como esta tenemos que ser selectivos en donde gastamos y donde destinamos los dineros públicos, y preferimos destinar ese dinero a las ferias, pero a nivel local y en colaboración con las asociaciones y con los organismos que hay a nivel local, y una asociación de reciente creación, Apimec, con más de 100 socios que tienen mucha actividad en el Consejo, pues preferimos colaborar con ellos antes que con un ente comarcal que en su día pudo tener sentido, pero que ahora creemos que no podemos seguir permitiéndonos seguir aportando esos 1.700 euros. Se aprueban junto al Gobierno y traemos hoy aquí esa decisión para ratificarla. Muy bien, muchas gracias. Si les parece, abrimos un primer turno de intervenciones. María Teresa. Estuve viendo el pleno en el que se había tomado la decisión de introducirse en esa asociación, en ese consorcio. Fue tomada el 29 de abril del año 2003, era en aquel entonces el alcalde de 2019 y pico, y vi las votaciones, todos fueron a favor, PSOE, PP y Uras, en aquel entonces, a excepción de Izquierda Unida. Bueno, es algo que no nos vamos a oponer, no formamos parte, lógicamente, en su introducción. No me sirve el argumento que nos ha expuesto ahora mismo el portavoz del Partido Socialista. Creo que se están haciendo actividades, por ejemplo, en el Palacio de la Magdalena, se están haciendo saldos, jornadas de automóvil, de hostelería, y me imagino que los comerciales de Corbera también podrán exponer en ese recinto ferial. Con lo cual, me parece que es un momento de aunar esfuerzos, y si todos los ayuntamientos le hiciéramos igual, pues, lógicamente, esa asociación o ese consorcio no podría existir. No creo que sea el momento de ser insolidario, y creo que, por poner un ejemplo, pues una feria de saldos comarcal podría tener mucho más atractivo cuantos más expositores, y que, lógicamente, la representación de Corbera fuera una nutrida representación, que el intentar este localismo, nosotros, nuestra postura, que luego usted rectificó, en el primer momento, con el intento de retirada de lo que da la Mancomunidad, y, bueno, pues se ve un exceso, a nuestro entender, de localismo, y no quiero que se nos acuse de que no estamos defendiendo los intereses de Corbera, pero vuelvo a decir, no creo que sea el momento de dividir y de seguir en ese localismo. Ustedes lo consideran oportuno. Creo que esa cantidad que nos acaba de decir el portavoz, que es lo que iba a preguntar, por la aportación que estaba haciendo el Ayuntamiento de Corbera, que son 1.700 euros, hombre, yo creo que es una cantidad, si usted me dice que estamos pagando unas cantidades mayores, podríamos tener más reticencia, pero creo que es una cantidad perfectamente asumible por la situación financiera del consistorio, pero, desde luego, no nos vamos a poner en esa decisión, si lo considero oportuno. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Tiene palabra Ana Belén, cuando desee. Bien, nosotros en este punto de orden del día nos vamos a abstener. Si bien, como ya se ha dicho en las intervenciones anteriores, cuando nosotros llegamos al Gobierno del Ayuntamiento de Corbera, el Ayuntamiento ya estaba adherido a este… Bueno, al ICCAF, al Consorcio de Ferias de Avilés y Comarca, y, bueno, nosotros nos mantuvimos ahí porque creíamos que era una forma de potenciar las pymes del municipio, estábamos presentes como institución, y bueno, si ahora el actual equipo de Gobierno considera que no se cumplen los objetivos o que ya no tiene sentido, pues no tenemos nada que objetar. Quiero decir, si el Ayuntamiento se adhirió cuando gobernaba el PSOE y si ahora consideráis que hay motivos para darse de baja en la institución, lo que esperamos es que nos vayamos como institución del ICCAF, pero que esto no impida que a partir de ahora, cuando se realicen ferias como la del stock o la de jardinería o la de muestras de Avilés y Comarca, esto no va a impedir que los autónomos de Corbera estén presentes allí como empresas particulares de nuestro municipio. Y como no creo que eso vaya a suceder, o sea, que nos vayamos como institución, como ya se ha ido Postgozón o Castro y yo, o otros ayuntamientos de los que también forman parte, pues, bueno, simplemente nos vamos a abstener. Muy bien, gracias. Cierras, o pasamos a votación. No, no, pequeños matices para aclararlo. Esas preocupaciones son lógicas que las tengan los grupos de la corporación, pero ni qué decir tiene que no hay lugar para ello. Las ferias que se organizan en el pabellón de la Madalena, sean del sector que sean, van a seguir invitando y van a tener cabida los emprendedores o los autónomos o los profesionales de Corbera independientemente de que el ayuntamiento aporte o no aporte. O sea, eso por ese lado. Por otro lado, es el momento de aunar esfuerzos, sí, pero es el momento de ser inteligentes en la gestión de los recursos que son cada vez más escasos. Y la aportación del ayuntamiento de Corbera a este ente, a este consorcio, no es que es el 0,27%. O sea, es una aportación, yo diría, que es muy poco significativa. El consorcio puede pervivir sin la aportación del ayuntamiento de Corbera y un ejemplo práctico para que todos nos entendamos. El ayuntamiento de Corbera en el año 2002 se adhiere, lo dije en mi primera intervención, podía tener sentido en las circunstancias y en la coyuntura que había en aquel entonces y tiene sentido en las circunstancias y en la coyuntura que hay ahora. Hay dos elementos diferentes a los que había en el 2002, no, en el 2003, que fue cuando pasamos a formar parte de ese consorcio. Primero, había una situación de bonanza económica con mayores recursos y, segundo, en Corbera no había una asociación de emprendedores y de autónomos como ahora hay. Y esto ha sido puesto en conocimiento de los comerciantes de Corbera, cuya actividad se ha iniciado hace un año y medio y con esos 1.700 euros, que puede ser mucho, puede ser poco, pero esos 1.700 euros es lo que cuesta la carpa que el ayuntamiento pagó a los comerciantes de Corbera para la feria del stock o del rastro, como lo queríamos llamar, celebrado en septiembre en la plaza de Tomás y Valiente. Que ahí sí que se beneficiaron los corberanos directamente durante ese fin de semana y los comerciantes durante ese fin de semana. Aportando al IFECAF, entendemos que no. Entonces, esas son las motivaciones que llevan al Gobierno, descartando que se vaya a dejar sin participar autónomos, comerciantes y profesionales de Corbera en las ferias que se sigan desarrollando en Avilés, porque el ayuntamiento se haya salido de este consorcio. Me parece que no hace falta un segundo turno de intervención. Si les parece, pasamos a votación, pero me parece que hay votos a favor. Votos en contra, ninguno, abstenciones, siete. Pasamos al punto número nueve del día, que es la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal que regula las plantaciones y talas de madera en Corbera de Asturias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo. No, pero básicamente ya se había explicado en comisiones, ya se había explicado también en la aprobación inicial, se trata de regular todo lo relacionado con las talas. Y se trata también de regular, pues bueno, pues un poco garantizar también, bueno, que se hagan de acuerdo con la ordenanza, porque hasta ahora había habido un caos con respecto a que los maderistas entraban cuando querían en las fincas, no coincidían los datos de las fincas en los cuales cortaban los montes, o de cortaban la madera, con los que habían pedido a la consejería. En definitiva, había un caos y luego, a veces, de manera clandestina, entraban y salían de los montes en tres días, no los enterados, porque suelen estar siempre en sitios, bueno, los montes no están, de difícil comunicación, que solamente, bueno, pues entraban, salían y ni siquiera pagaban las tasas, ni siquiera dejaban los caminos como los dejaban. Y en definitiva, se trataba de regular todo esto de lo de las talas, que tiene su razón de ser y que, bueno, hacía falta regularlo sin más. Básicamente, es eso para evitar luego problemas como los que hemos tenido en el escañorio, en el que se han dejado allí todavía invertidos de la tala realizada allí, a pesar de que la confederación intervino. Y, bueno, un montón de sitios en los que nos hemos enterado, no solamente este gobierno, nos ha pasado también con los gobiernos anteriores, pues, bueno, de que entran a cortar y nos enteras al final de que están allí y, bueno, pasa lo que pasa después, ¿no? Se trata de regular y controlar todo eso. Y, sobre todo, una cuestión importantísima es que lo que se vaya a talar sea lo que tengan autorización de principado para hacer, sin valer eso de que ya que estamos aquí vamos a talar esto, 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 esto y esto, en definitiva, convertirse en hacer lo que quieran sin ningún tipo de control. Básicamente, es lo que busca ahora mismo esta normativa. Nada más. Muchas gracias, Enrique. Si les parece, iniciamos un primer turno de intervenciones. María Teresa, cuando desee. Sí, vamos a seguir nuestro principio de congruencia. Votamos en contra en la aprobación inicial. Argumentamos que creíamos que no era el momento oportuno de establecer tasas en este momento de crisis económica, puesto que pensamos que esto va a disminuir la actividad forestal y en esa decisión nos vamos a mantener, con lo cual vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Ale Blen, cuando usted desee. Sí, nosotros ya adelantamos que en este punto, al igual que en la aprobación provisional de la ordenanza, vamos a votar en contra por lo siguiente. Como ya dijimos en la comisión informativa que hubo al respecto, nosotros pensamos que debería haber… A ver, esto ya se aprobó inicialmente y ha habido una alegación presentada por las maderas, por la Asociación de Maderistas. Entonces, lógicamente hoy lo que se está haciendo en este pleno es desestimar esa alegación y aprobar definitivamente la ordenanza fiscal. Pero claro, nosotros de la lectura de la alegación, que está como muy bien redactada y muy bien argumentada, vemos que surge la duda de si los ayuntamientos tienen competencias, las entidades locales tienen competencias para aprobar este tipo de tasas y para cobrar por esos conceptos. Entonces, en la comisión informativa, como iba diciendo antes, nosotros exigimos que se elaborase un informe jurídico, porque claro, el único informe que hay para aprobar esta ordenanza y desestimar la alegación es del aparejador municipal. Y él dice concretamente en su informe que, claro, que él no puede entrar a valorar y a informar aspectos relativos a las competencias de las entidades locales en estas materias y que, por tanto, él dice que no resulta un objeto de informe por parte de la oficina técnica. Entonces, nos queda pendiente como esa parte de la acción, todo lo que es la parte jurídica de la misma, nadie contesta a la alegación en sí desestimándola. Debería haber un informe jurídico que propusiese la desestimación de la alegación en base a que sí tenemos competencias y se puede aprobar la tasa. Y no lo hay. Nosotros ya lo advertimos en la comisión de urbanismo que hubo al respecto y yo creo que quedó recogido en el asunto. La verdad es que no sé si el secretario lo copió o no. A día de hoy, como decimos, solo hay un informe, es de la oficina técnica, no hay informe jurídico al respecto y, por tanto, seguimos teniendo la duda de si el ayuntamiento tiene competencia o no para estas cosas. Sabemos que no tiene competencia para dar licencias de tala, que esas las da el Principado de Asturias. Y, por tanto, el cobrar, eso cuando, como bien se dice en la alegación, no estás dando un servicio a cambio de este dinero que recibes, pues, no sé, pedíamos que hubiese un informe jurídico y, como a día de hoy no lo hay, nosotros seguimos votando en contra de la misma. Además, creemos que el aprobar este tipo de tasas, que en un principio, y tal como nos ha explicado el concejal de Hacienda, parece que, bueno, que es una forma de recaudar y de controlar las talas, yo quiero decir, al contrario de lo que dijo Enrique en su intervención, el concejal de Izquierda Unida, que, a ver, que no es que antes no estuviera controlado, tanto antes como ahora, que pueden venir a talar árboles sin pedir la licencia y sin que nos enteremos. Antes, lo que hacía la gente cuando venían a talar es que tenían que depositar en el Ayuntamiento una fianza, porque normalmente tenían que pedir un permiso, porque una vez que talasen los árboles, tenían que transitar por nuestras carreteras municipales con un peso superior al que está permitido. Entonces, cuando pedían ese permiso, se sabía que iban a talar árboles y se les pedía una especie de, bueno, una fianza, no una especie, una fianza, que tenían que dejar depositar en el Ayuntamiento antes de hacer la tala, y luego lo que se hacía era comprobar que dejarse todo en perfecto estado, pues las carreteras como las habían dejado, porque con el peso de los camiones a veces, bueno, pues se producían roturas y baches y demás, y si todo era correcto se devolvía la fianza, con lo cual algo de control había, quiero decir, a los que venían y no pedían ni el permiso, pues igual que no lo pedían antes, hoy pueden venir a talar y ni pagan la tasa ni piden el permiso. Entonces, bueno, no creemos que porque se apruebe esta tasa vaya a haber un mayor control. Pensamos que el que se quería escaquear antes se va a seguir escaqueando, y más cuando antes solo era pedir un permiso, ahora además tienen que pagar por ello, pues a lo mejor hay hasta más escaqueo. Y también consideramos que esta tasa, bueno, pues empobrece un poco más a los agricultores del municipio, porque el que tenga un monte, por ejemplo, de Eucalito, que hay muchos en Corvera, que normalmente son montes pequeños, y quiera talarlo y tenga que, bueno, pues que pagar esa tasa, pues yo me imagino que ahora también se lo pensará dos veces. Entonces, por todo lo que he explicado, nosotros seguimos votando en contra de la aprobación de esta tasa. Y seguimos pidiendo que se elabore un informe jurídico, que no lo hay. Bien. Para que nos informe verbalmente el secretario, le voy a dar la palabra, pero antes, Belén, quería darte un dato, que fue el que nos animó a elaborar esta tasa. En 2010, al principado, las cortas de modera que se le solicitaron en Corvera fueron 16.000 metros cúbicos. Las solicitudes que hubo aquí fueron 5.000 metros cúbicos. Es decir, hubo una diferencia de 11.000 metros cúbicos. ¿No se oye? Hubo una diferencia de 11.000 metros cúbicos en 2010. Todavía, el último dato que tenemos, que nos envió esta semana la Dirección General de Agricultura, con respecto a las últimas talas que hubo aquí en Corvera, los dos últimos meses del año, hubo seis solicitudes. Y a pesar de estar nosotros encima, hubo, de esas seis solicitudes que hubo en el Principado, aquí solo hubo cinco. Hubo uno que se nos escapó. Y esto lo digo porque todavía hablaba esta semana con el presidente de la Asociación de Vecinos de Cancienes, que me hacía una demanda de una de las talas que se había realizado en cabina. Aquí no estamos cobrando tanto una tasa, sino lo que tenemos que tener es ordenar y tener un mínimo de control sobre cómo nos están dejando los cominos, no los agricultores, que yo estoy con ellos como no estar, sino los propios maderistas a la hora de destrozar los caminos. Eso, como información sobre los datos que vinimos y por qué nos animó a establecer esta ordenanza que controlara un poco, no tanto la tala, sino el deterioro que nos están haciendo los caminos los maderistas a la hora de cortar esa madera. No obstante, como decía al principio, voy a dar la palabra al secretario para que nos informe y no genere ningún tipo de duda sobre qué es lo que estamos aprobando hoy. Bueno, más que generar dudas, yo creo que lo que se está tratando es de resolver un vacío de la ordenanza municipal, por una razón. Las talas de arbolado están sujetas a licencia urbanística por el texto refundido del año 2004. Si alguien pide una licencia, lógicamente requiere unos servicios de los técnicos del ayuntamiento que tienen que informar y la tasa es lo que lo rapto. Es así de simple. Muy bien. Continuamos con la intervención. Por favor, socialista. Cierra el ponente. Sí. Bueno, vamos a ver. Ya había dicho antes las razones de lo que pasaba, de lo que había, de lo que sucedía. Y luego también la tala indiscriminada que estábamos observando que había, que también viene, por eso también la diferencia de metros cúbicos de manera con respecto a lo que va a nos pasar principado, con lo que realmente luego se realiza. Por un lado, de lo que se identifica y luego, por otro lado, lo que vienen realizando, sin más, metiéndose en fincas en las que sobre la marcha van interviniendo, no hay absolutamente ningún control ni siquiera de la administración regional. Es decir, lo comunican, pero sin más le dan. Y entonces el problema se pasa también pues que también hay que controlar que cuando se hacen esas talas pues se hagan exclusivamente el tipo de árbol para el cual vienen autorizadas esas talas. Porque esas talas vienen autorizadas para, pues si es para cortar castaños, pues para cortar un monte de castaños. Si es para cortar calitos, que son prácticamente todas las que hay, pues son para cortar calitos. Pero la que estás por allí tienes que preservar determinados árboles que hay allí que no puedes cortar porque no tienes autorización para ellos. En definitiva se trata de introducir, por un lado, un control, por otro lado, como bien dijo el secretario, de que efectivamente que al menos las tasas de lo que nos gastan nosotros a hacer los informes y desplazar, porque ese es el planteamiento que tenemos, desplazar a un técnico o un vigilante de obras o demás para ver exactamente lo que se está haciendo y se está haciendo de acuerdo con lo que se está pidiendo. Se trata de regularizar desde el punto de vista legal para que no haya ese tipo de cosas. Y luego hay otra cuestión fundamental que es también el mantenimiento de los caminos que también había antes, se daba la circunstancia de que alguien metía aquí 1.500 euros si le valía para todas las talas que hiciera donde las hiciera. Venía, metía 1.500 euros y con ese cino ya tengo metida una, la dejaba aquí en reserva y volvía otra vez a entrar y decía que tenía 1.500 y decía que tenía 1.500. Entonces, no se trata de eso, se trata en función del tipo de carreteras que tienes que transitar, la peligrosidad que supone, el riesgo que corre y el tipo de carreteras y el tipo de vehículos que van a pasar por esas carreteras y el potencial daño que tiene que hacer y en previsión de todo eso tiene que haber un informe técnico nuestro en el que diga que en función de los caminos que tienen que pasar los maderistas para que luego no pase lo que está pasando, nos ha pasado a todos y es lo que queremos parar. No va a ser que metamos 1.500 euros y resulta que la avería que ha supuesto todo eso pues nos llegue a 8.000 o 9.000 euros porque no hemos hecho el cálculo oportuno en su momento porque simplemente hemos dado como bueno la cantidad que tenían establecida. Eso se acabó y va a haber pues eso, una valoración en función de los caminos, unas autorizaciones regladas y eso es un poco lo que va a aquel que se le cace talando sin el correspondiente tala y sin el correspondiente tala pues tendrá una inflación, tendrá que pagar la correspondiente multa y tendrá que, en fin, actuará la administración local que es lo que tiene que hacer y además nosotros entendemos que es precisamente de esa manera como se puede preservar pues las carreteras y luego también que los montes se hagan en función de las talas y las autorizaciones que tienen permitidas a nivel regional. Nada más. Bien, muchas gracias Enrique. Abrimos un segundo turno, no hace falta, pasamos a votaciones, votos a favor de la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de plantaciones y talas. Votos en contra. Siete. Pasamos entonces al punto decimoprimero que es la aprobación inicial del Consejo Municipal de Personas Mayores de Corvera. Ya tiene la palabra el concejal de Servicios Generales. Bien, este asunto ya se trató en Comisión Informativa el 22 de enero y básicamente viene a constituir los estatutos para la creación del Consejo Municipal de Personas Mayores. Como dice el preámbulo de ese estatuto, uno de los objetivos de las políticas sociales es la creación de los mecanismos para fomentar la participación ciudadana y que la administración debe garantizar la participación de las personas mayores en la planificación y seguimiento de las medidas de política social que afectan a este colectivo. Entendemos desde el Gobierno que está bien crear este espacio para el encuentro, para el debate y para las propuestas de las personas mayores. ¿Qué mejor que las personas mayores planteen las necesidades que tienen, las soluciones que tienen a esos problemas que ellos encuentran, que las planteen de primera mano a través de este Consejo, un Consejo que establece una serie de órganos como puede ser el Pleno del Consejo que sea el máximo órgano y la comisión permanente del Consejo, el Pleno del Consejo el que lo haya podido ver es un Pleno muy participativo, muy abierto, no es restrictivo en absoluto, están presentes miembros, no es solo para el equipo de gobierno, sino que están presentes miembros de todos los grupos políticos, miembros y representantes de todas las asociaciones de vecinos y es un consejo que entendemos que va a ser dinámico, va a ser abierto y va a ser participativo y eso es lo que buscamos desde el gobierno para plantearlo así, no obstante, en cualquier caso, como no puede ser de otra manera, tampoco estamos en posesión de la verdad absoluta y siguiendo los informes técnicos, una vez que se apruebe aquí, si procede su votación favorable y se aprobará, habrá, se seguirán las tramitaciones oportunas con el trámite de información pública en el plazo de un mes en el que todas las asociaciones o todos los vecinos de Corvera a título individual o colectivo podrán hacer cuantas aportaciones consideran oportunas para mejorar el funcionamiento de este Consejo de Mayores que yo creo que es lo que todos los miembros de esta corporación queremos. Esa es la explicación. Gracias por la explicación. Pasamos a un primer turno de intervenciones. Tiene la palabra María Teresa cuando desee. Sí. La idea lógicamente la compartimos plenamente al mirar los estatutos ha habido varias cuestiones que sí nos han llamado la atención y sobre todo tomando referencia la guía para la creación de consejos locales de personas mayores en el principio de Asturias es una guía en la que más o menos se van adaptando todos los ayuntamientos. Entonces, a simple vista en cuanto a lo que es la composición nos ha llamado poderosamente la atención al hablar del pleno del consejo y esta es nuestra propuesta se dice que al hablar de representantes sindicales algo que me gustaría que se nos diese la correspondiente explicación se habla de un representante de cada sindicato con implantación nacional yo no sé si es un error y al menos un 10% porque en todos los demás estatutos que estuve mirando de otros ayuntamientos de España siempre se hacen referencia lógicamente a los sindicatos con implantación municipal no entiendo esa traba o ese filtro de implantación nacional de al menos un 10% me gustaría que si es un error de transcripción o es que realmente es esto y cuál es la posible justificación hay otro apartado al hablar del pleno del consejo cuando se dice que van a estar presentes un representante de cada una de las empresas contratadas por las administraciones públicas para la atención de personas mayores del municipio me gustaría que se me dijese bueno pues que se me concretase qué tipo de empresas estamos hablando es decir va a entrar por ejemplo a base Cruz Roja empresas o residencias con empresas concertadas empresas privadas que se aclarase un poco más cuál es en lo que se está pensando en eso representante y también nos gustaría que existiese al menos pues algún articulado en que se dice un poco más de implicación al ayuntamiento tipo el ayuntamiento facilitará a medida de lo posible las medidas que estén necesarias para asegurar su adecuado funcionamiento y asegurar el fin de este consejo es decir algún artículo con una mayor fuerza vinculante para el ayuntamiento lo veo como una especie de principios programáticos pero sin una intención real de compromiso por parte del ayuntamiento me gustaría que hubiese algún articulado que fijase un poco más ese compromiso por parte del consistorio tampoco se habla nada de la duración de los cargos yo creo que tendría que ser la duración de la corporación municipal pero tampoco se dice nada en esos estatutos y tampoco se dice nada por ejemplo el régimen que se va a tomar para la decisión para la toma de decisiones yo creo que tendrá que ser mayoría simple pero bueno hay algunos flecos que me gustaría que se fijasen pero sobre todo vuelvo a repetir la composición del pleno sí que me llamaba la atención y me gustaría que se me explicase un poco lo que es este tema de los sindicatos y que empresas o asociaciones van a tener entendemos que contratadas por las administraciones públicas van a tener cabida en este consejo muy bien gracias María Teresa tiene la palabra Ana Belén cuando desee bien nosotros ya anticipamos que vamos a a votar a favor de la creación del consejo municipal de personas mayores de Corvera consideramos que bueno que es importante que esto se cree si realmente se le da contenido y si realmente pues vemos que funciona nos parece excesiva la composición del pleno o sea es que precisamente en uno de los puntos en que hizo hincapié la concejal de Foro lo de un representante de cada una de las empresas ya nos llamó bastante la atención porque a mí me da la sensación de que esto casi no tiene límite porque es que hay cantidad de servicios de personas mayores contratados de la asistencia de ayuda a domicilio pero de muchas más cosas entonces nos parece un poco ambiguo no sabemos tampoco cuántas cuántas van a entrar y el número de representantes en el pleno para que esto funcione ya sabemos que luego hay una comisión permanente pero bueno nos parece un poco excesivo y luego del texto en general de los estatutos que son como muy breves nos parecen bastante ambiguos que se podrían mejorar pero bueno como inicio y para que se cree una vez por todas y vemos por fin salida a lo que es este consejo pues bueno pues nosotros aceptamos estos estatutos y vamos a votar a favor de los mismos mientras hablabas Ana Vilén estaba consultando con secretario si las aportaciones que hace tanto la portavoz de la SEPC como la portavoz de Fodor pueden ser consideradas alegaciones dentro del periodo que se inicia hoy al final bueno hoy cuando publiquemos el acuerdo porque tal como explicaba el portavoz estamos hablando de la aprobación inicial se va a ver un periodo de alegaciones y yo creo que las propuestas que hacéis consideradas como alegaciones y que formen parte de eso no obstante para cerrar no es el portavoz socialista perdón pero yo más que como alegaciones prefería que fueran como es que alegaciones no porque nosotros vamos a votar a favor y no cabe votar a favor y presentar alegaciones entonces que fuera como una propuesta para que se tenga en cuenta no como una alegación porque nosotros alegaciones no queremos presentar yo quiero decir si se tiene que aprobar así que se apruebe nosotros queremos que se cree ese consejo de personas mayores en el municipio de Corvera vale entonces que se atienda como propuesta pues como propuesta espera sí yo sí me gustaría que se considerasen de nuestra parte porque nosotros vamos a estar siempre pensando como hicimos con el plan que se haga en caso de nuestras alegaciones y ya única porque se me había olvidado y así que me contesta como otra propuesta en el pleno en el último párrafo se dice un técnico del centro municipal de servicios sociales igual que el por ejemplo el secretario se dice que va a tener voz pero sin voto mi propuesta es que ese técnico del centro municipal nuestra propuesta perdón sea que ese técnico municipal también tenga voz pero que no tenga que no tenga voto y todo lo que hemos dicho mi grupo nos gustaría que se considerase ya como alegaciones bien perfecto que era la propuesta que nos había hecho yo más esa última portavoz socialista bien yo empecé la intervención diciendo que se había dictaminado en comisión informativa de cultura deportes y acción social y la comisión informativa como su propio nombre indica es eso para informar y para hacer para hacer propuestas que gustosamente las hubiéramos escuchado y contestado en esa comisión informativa y el debate de hoy se estaría produciendo en términos mucho más claros para todo el mundo ¿no? pero bueno tampoco pasa nada los partidos políticos van a las comisiones informativas y hacen lo que quieran y van a los plenos y hacen lo que estimen oportuno pero que bueno que desde el equipo de gobierno estaríamos gustosos de haber escuchado estas propuestas en la comisión informativa y de haber hecho cuantas comisiones informativas pues sean necesarias antes de traer este asunto a pleno vino a pleno porque se dictaminó en comisión informativa y no hubo intervenciones y luego a partir de ahí una consideración de sobre la la complejidad de encajar las propuestas aportaciones que los grupos políticos que estamos aquí todos queremos que el consejo funcione lo mejor posible decía Foro que no entendía por qué un representante de cada sindicato con implantación nacional de al menos un 10% y a su vez porque entendía que eso cortaba ¿no? yo entiendo que cuando Foro dice eso que dice que tiene que ser a nivel local y que le entiende que si representantes a nivel sindical a nivel nacional de un 10% que serían pocos y sin embargo Belén con el criterio de la USPC dice que las empresas a invitar que serían muchas cuando son dos Belén son Cruz Roja de Teleasistencia y la empresa que hace el servicio de ayuda a domicilio son dos que pueden ser muchas en la facultad a mí me decían que el concepto de mucho y de poco es relativo que no existe dos a mí me parecen pocas pero a otras personas le pueden parecer muchos pero son dos y lo de los sindicatos a nivel nacional se utiliza cuando bueno como un criterio generalizado para tener cierta representatividad porque si no nos encontraríamos con representación sindical pues con 20 sindicatos diferentes y con una cosa es hacer un consejo un pleno plural abierto que si echamos cuenta salen del orden de 20 personas que nos compondrán que es un pleno del consejo mayores que va a tener más miembros que el pleno de la corporación ya es abierto y ya es lo suficientemente complejo como para introducir a más personas pero que en cualquier caso las propuestas de la USPC como explicaron ellos se podrían escuchar y las alegaciones que en su caso quieran hacer otros están en su derecho pero entendemos que está muy medido y que la comisión informativa era el espacio para haber escuchado analizado y debatido estas propuestas y estas indicaciones hoy se aprueba y es un punto y seguido no es un punto y final pasamos a votación votos a favor 12 abstenciones 3 no votos en contra ningún pasamos al capítulo de preguntas hay una moción hay alguna más hay una moción del grupo socialista que pasaremos a repartir para justificar la la urgencia tiene palabra el portavoz socialista si es una moción que vamos a dar copia ahora es en contra de los recortes en políticas sociales que está haciendo el gobierno de España la urgencia que planteamos es que es un tema muy sensible que queremos debatirla en el en los plenos en el pleno de la corporación porque implica directamente a la población a la población de Corvera que no podemos esperar más al siguiente pleno ordinario que sería dentro de un mes en el mes de febrero es una moción que estamos presentando desde el partido socialista en todos los ayuntamientos de España y nos llegó la moción una vez que estaba convocado el pleno y ese es el motivo por el que la presentamos fuera del orden del día la urgencia es que es un tema especialmente sensible porque planteamos pedir al gobierno central que no haga los recortes que está haciendo en política social y no podemos esperar un mes porque incide directamente en los corveranos y en las corveranas antes de explicar la moción estos son los motivos de la urgencia pasamos a votar la urgencia votos a favor 11 votos en contra ninguno abstenciones 4 ahora cuando quiera el portavoz socialista justificar la sí tienen copia a todos los grupos políticos y básicamente es una moción en contra de los recortes en el plan concertado en contra de los recortes en las políticas sociales que está haciendo el gobierno de España en el año 2011 el gobierno de España dedicaba 86 millones de euros a este tipo de políticas sociales 86 millones en el 2011 en el 2013 va a dedicar 27 de 86 a 27 ¿por qué incide directamente esto en Corvera? porque ese dinero que el Estado destina a políticas sociales se lo transfere a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a su vez a los ayuntamientos en esto que llamamos y que se llama el plan concertado de servicios sociales de los ayuntamientos algo que ya es sabido por todos el servicio de teleasistencia el servicio de teleasistencia que alrededor de 40 usuarios 40 personas en Corvera se beneficiaban el ayuntamiento de Corvera financiaba hasta este año el 35% del coste de ese servicio ahora por estos recortes que lo han suprimido drásticamente el gobierno de España pues el gobierno ya no financia ni un solo céntimo y tiene que asumir el ayuntamiento los ayuntamientos como en el caso de Corvera tienen que asumir íntegramente el coste el coste de esos servicios la moción la moción lo dice el riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país el aumento del desempleo ha provocado un aumento del número de hogares sin ningún tipo de ingresos y a este proceso hay que añadir la consolidación de reducción y agotamiento de las ayudas de protección social como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción el plan concertado es un instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales entre los objetivos de este plan concertado las medidas las políticas que este plan concertado ayuda a financiar son las de proporcionar a la ciudadanía los servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias y consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales esto es fundamental para los ayuntamientos para el ayuntamiento de Corvera también más del 80% de las políticas del dinero destinado a políticas sociales en el ayuntamiento de Corvera igual que en el resto de ayuntamientos de Asturias viene derivada de la financiación a través del plan concertado y esto supone un duro golpe a aquellas personas que lo están pasando francamente mal que ya están algunas no en riesgo de exclusión sino en situación de exclusión y que las estamos en la administración del Estado si corta las ayudas las está condenando a la exclusión permanente entendemos que es inhumano hacer este tipo de recortes una cosa es refinanciar inversiones una cosa es que el AVE a Asturias o a Galicia en vez de en el 2015 llegue en el 2016 o en el 2017 eso se podía discutir se podía debatir pero el dejar desamparadas a las personas que más lo necesitan yo entiendo que es una cuestión que la situación de crisis la comprendemos todos pero que esta es una situación que es inhumana e injusta porque se deja sin ayuda que más lo necesitan en estos tiempos de dificultad gracias abrimos un primer tono de intervenciones María Teresa cuando desee si yo voy a voy a ser muy breve veo que las cosas van más tranquilas y hablan siempre los mismos entonces me voy a remitir a lo que dije exactamente lo mismo el día que la moción que presentó el señor Enrique Bueno cuando usted después me llamó antidemócrata y que era maleducada lo que dije lo que le contesté en aquel momento al señor Bueno es lo mismo que voy a hacer esa moción por supuesto que vamos a votar a favor nada más gracias María Teresa Ana Belén cuando desee nosotros adelantamos que vamos a votar a favor de la moción si bien hombre estas cosas nos gustaría haberlas conocido con un poco más de antelación para poder debatirlas en igualdad de condiciones pero en fin la ley permite meterlas de urgencia pues lastimatimos hoy sin ningún problema nosotros estamos en contra como ya hemos manifestado en muchos plenos en los que se ha debatido cualquier tipo de recorte estamos en contra precisamente de eso de cualquier tipo de recorte no solo de los referentes al plan concertado de servicios sociales que es verdad que han sufrido un gran recorte sino y que vienen de la administración estatal sino también de aquellos que se están haciendo en el Principado de Asturias en el ámbito de educación y en el ámbito sanitario que también nos ha habido en fin que se plantee bueno una moción respecto al plan concertado de servicios sociales por parte del PSOE y no de otros recortes porque lo está haciendo su mismo partido bueno es bastante lógico que lo hagáis así pero bueno leída la moción ahora un poco de prisa y corriendo entre los cuatro concejales que formamos parte del grupo nos parece que bueno que es bastante sencilla y nosotros la vamos a apoyar muy bien muchas gracias Enrique cuando queda sí bueno nosotros la vamos a apoyar entra en la línea de toda la política de carácter social que estamos planteando a nivel estatal y por tanto y a nivel local y a nivel de los ayuntamientos coincide básicamente con los planteamientos que estamos defendiendo y simplemente decir que la vamos a apoyar muy bien si les parece pasamos a votación votos a favor unanimidad pasamos entonces al último punto del orden del día que es el de ruegos y preguntas cuando desee María Teresa bueno en principio en el turno de ruegos y preguntas bueno como el ruego se me ha propuesto la actuación pero veo que conoce usted mi nombre decirle que me alegro profundamente que me llame María Teresa veo que conoce mi nombre le pedí en el último pleno que me hablase un poco de cuáles eran las razones por las que se estaba utilizando una simbología distinta del escudo de nuestro concejo y usted me dijo que efectivamente estaba comprobando que había se había aprobado un pleno hacía ya bastante tiempo con un escudo y que no era el que se estaba utilizando en este momento y efectivamente usted me ha dado esa documentación sin embargo mi pregunta no era esta aquí efectivamente se demuestra que el escudo que se está utilizando no es el que se decidió en el pleno pero yo cuando le preguntaba me refería a esta marca corporativa que no es el escudo de Corvera que está ya en los vehículos oficiales que es ese bueno que usted lo conoce perfectamente Corvera sobre un faldillo en color rojo entonces era mi pregunta era sobre eso también efectivamente me gustaría saber las razones por las que no se está utilizando el escudo pero bueno mi pregunta era ese símbolo que poco a poco se está estableciendo en Corvera en bueno pues en todo tipo de actos y como decía ahora mismo también en los vehículos oficiales era la explicación que yo le pedía a usted no esto en primer lugar no entendí lo de María Teresa lo del nombre pero bueno y luego y luego en respecto a eso debí explicarme mal o debía entenderla mal porque yo lo que le intenté decir ante su pregunta mi pregunta era que en el momento que usted se estaba realizando la pregunta me estaba informando el secretario de que el manual de imagen corporativa ya existía por eso le requiría un informe ese manual de imagen corporativa existía del año 2002 fue la información que le pasamos creo que a los dos ¿no? también a Ana Elena le pasé el informe que había hecho el secretario recabamos esa información yo lo que le dije es que le mantendría informada en los plenos en función de cuando se modificó esto y sí que se me pasó ahora que la información que me pasan desde desde los servicios municipales es que en el 11 de marzo 2004 a la hora de encargar unas carpetillas se modifica el escudo se modifica el escudo cuando el 11 de marzo de 2004 hay una proposición para la contratación de submetristo de carpetilla de expedientes y entonces hay una nota que dice al modelo adjunto se le modifica el escudo para lo cual en su caso bueno habla de la oferta más ventajosa desde entonces hasta aquí pues se ha venido institucionalmente utilizando el escudo que tanto usted como yo creíamos que era el oficial ahora en la próxima junta de gobierno porque se han agotado ya las carpetillas y tenemos que encargar unas yo lo someteré a la consideración de la junta de gobierno a ver cual es la decisión que tomamos asesorados por el secretario en el sentido de que estamos en el mismo momento que hay en el 2004 cuando se compraron las 10.000 carpetillas he comprado 10.000 carpetillas y habrá que ver cual es la imagen que utilizamos si podemos seguir con la que hasta ahora veníamos utilizando o estamos obligados a utilizar la que se aprobó en el pleno de 2002 eso por un lado y por otro lado también tomaremos en consideración lo que usted nos dice porque si de lo que se trata es de aprobar la imagen de marca que nosotros estamos utilizando pues obviamente haríamos un manual de imagen de marca que no tiene nada que ver con el manual de imagen corporativa e institucional que hay sí quisiera también al ver las naciones de cuentas he visto que vienen las cantidades que se han que se han abonado en concepto de bueno los juicios que se han que se han perdido veo que el ayuntamiento ha optado por indemnizar a las dos trabajadoras cuyos despidos fueron declarados en procedentes con las anexaciones que vienen pero me ha sorprendido un nuevo procedimiento que es el que aparece en el punto número uno que es bueno pues un incentivo de jubilación que reclamaba una trabajadora funcionaria de este ayuntamiento y que el ayuntamiento bueno pues he visto la sentencia ha sido condenado a pagar 14.000 euros algo que bueno que lamento profundamente pero lo que me sorprendió al leer la sentencia es que esa demanda de esa trabajadora se produce por una por una desestimación presunta una desestimación presunta es decir que no se ni siquiera se le contestó y al leer los antecedentes de esa sentencia me sorprende que los delegados sindicales bueno pues mostraron se reunió una comisión mixta bueno pues encargado de interpretar y de resolver las dudas del convenio y los delegados sindicales mostraron su parecer favorable a que se atendiese la reclamación de esa trabajadora entonces bueno pues mi ruego es que respecto que se cambie un poco la política respecto a este tipo de reclamaciones porque me parece una falta una falta un poco de todo que ante una reclamación de una trabajadora ni siquiera se le conteste y se le haga en contra de lo que se dijo lo que se aconsejaba en ese momento los representantes sindicales el bueno pues el aceptar esa reclamación bueno eso viene ahí 14.000 euros y aparte de las dos iniciaciones creo que es para hacer una autocrítica y creo que se debería cambiar un poco lo que es la política de con el personal municipal ese sería bueno pues un ruego quisiera también preguntar si me pueden aclarar el tema de el gasto de los viajes de mayores porque la información que se nos dio en comisión en la comisión de asuntos sociales se dijo que había sido 7.791 en caso de menús y luego cuatro mil y pico en concepto de transporte en total eran unos 12.000 viendo las acciones de cuenta que nos han pasado hoy y está bueno como está la interventora ahí me os podrán explicar veo que en el punto número 9 en la página 620 se hizo acción de cuenta resolución del concejal del grado de área de hacienda y servicios generales sobre aprobar el gasto a justificar por importe de 788 euros para la comida de viaje de mayores mi pregunta es ¿está dentro de esa información que eso nos facilitó hubo que hubo una bueno pues se quedaron cortos hubo que aumentar esa partida ¿está dentro de esa esa información o no de esos 12.000 y pico 12.000 y pico euros porque también viendo las acciones de cuenta aparece en el siguiente apartado en el punto número 10 150 euros del salón de baile que tampoco no sé si viene reflejado en esa cantidad global y quisiera también preguntar si se entró a las lo que es en Riva de Sella la entrada del arte rupestre o el museo y la cuevona y si esa entrada lo pregunté en la última comisión pero no se me contestó me gustaría preguntarlo ahora si es que o no se entró en esa en esa cueva en esa visita o simplemente no se nos factura el ayuntamiento fue gratuita le puedo contestar la última parte otra le doy la palabra al concejal de Hacienda pues contesta al concejal de Hacienda tú más empezando por lo último preguntaba si estas entradas habían sido gratuitas la concejala de servicios sociales que preside la comisión informativa de servicios sociales a la pregunta por parte de una concejala de foro hubo más gastos aparte de la comida y del desplazamiento le contestó no si no hubo más gastos que las entradas se entiende que han sido gratuitas eso si sirve como aclaración y respecto a eso esa resolución ese decreto lo que se hace es una disposición de gasto porque al final fueron ya no recuerdo que habían sido en dos o tres restaurantes y se había pagado se paga en mano un dinero a cada restaurante incluso el dinero que de verdad luego costó es menor que esto porque siempre será un poco más por si acaso luego había más comidas más comensales más menús ese trabajador municipal que siguiendo el procedimiento de como habilitado se les entrega el dinero luego viene con la factura pues si había luego más comensales o más menús que no se quedara corto siempre se hacen estas disposiciones de crédito estas órdenes de gasto también se hacen un poco por encima del dinero al final que se va a gastar para que es mejor hablando en plata es mejor que sobre que no que falte y si a la pregunta de Foro el dinero y el coste que se le dio es el que se le contestó a ella en las preguntas que formuló y la explicación a esta cifra es la que acabo de dar ahora me gustaría preguntar si se entró o no se entró en lo que es la cuevona el museo de arte rupestre si se entró o no se entró me imagino que sí no estuvimos allí en el museo fijo en la cuevona me imagino que no porque solo está abierta cinco meses al año no se entró entiendo entonces vale en el museo sí me estoy diciendo en el museo sí en el museo sí en el museo sí en el centro de interpretación de arte rupestre Tito Bustillo se entró en la cueva no porque en esa época las cuevas están cerradas si quisiera hacer una pregunta me imagino que me contestará el portavoz de urbanismo porque es el que bueno encargado del tema pero la pregunta se la va a usted me gustaría que se nos informase un poco cuál va a ser la noticia que se ha planteado con el tema de los eucaliptos cuáles son los planes si se va a permitir nuevas plantaciones se va a quitar los que hay bueno pues que nos explicaran un poco cuáles son los planes de actuación en este tema de los eucaliptos Usted es conocedora desde el año pasado desde diciembre del año pasado de la normativa que se ha mantenido y también es conocedora de la aprobación provisional de la normativa en el que viene como bien establecido y eso es lo que hay simplemente no hay que dar más explicaciones usted tiene que molestarse leer la normativa y en función de lo que vea la normativa pues sabrá lo que hay nada más ¿Alguna pregunta más? Sí, sí Perdón, sí Sí Volviendo respecto al tema de la excursión de los mayores efectivamente en comisión se hizo la pregunta de si había habido más gastos aparte de los menús y aparte del transporte la duda nos surge cuando vemos en acciones de cuenta que se destina un dinero a un baile de salón o a un salón baile entonces como se nos había dado una información pero vemos un destino de un dinero a otra cosa para el baile de mayores entonces por eso nos surgen las dudas y por eso extendemos aquí las respuestas ¿Se hizo se tuvo que pagar esos 150 euros para el baile de salón? Sí porque de los tres restaurantes acabo de decir eran dos o tres restaurantes fueron 600 corberanos de los dos o tres restaurantes había dos que lo incluían en el menú y otro no lo incluían en el menú por un tema de facturación y está ahí la comida los otros dos estaba incluido el baile y el alquiler en el propio menú esto fue aparte por un tema de facturación que pidió el propietario de ese restaurante que no lo recuerdo cual era eran tres y el motivo es ese uno está incluido y el otro está ahí es comida y viaje en los otros dos no se pagó y dice ¿qué? ¿se regaló el salón? no, no se regaló el salón está incluido en el menú aquí ¿qué es que no está incluido en el menú? no, la facturación fue de manera diferente porque el menú el precio del menú era para todos igual pero la facturación es lo que es diferente ¿más preguntas? sí, bueno no sé si tengo derecho a contestar al señor el portavoz no al señor Enrique Bueno o no espero que usted me diga no, vamos a ver está bueno muy bien otra pregunta quisiera saber si ya sabemos la cantidad que se va a pagar a Coagés para el año 2013 si se ha negociado si no el pasado el pleno se dijo que no iba a ser mayor pero quiero saber ya si se ha producido esa negociación y se ha fijado esa esa aportación del ayuntamiento a ver te contestará el concejal en el presupuesto va a ir esa cantidad que eran 87.000 euros estamos en esos trámites porque ahora la empresa lo que plantea es que se mantengan en términos constantes los 87.000 euros pero que se actualice el IPC y la subida del IVA y en esas estamos nosotros no queremos subir y ellos quieren que se suban y en las siguientes semanas dentro de los presupuestos que ya les informé en la comisión informativa de hace una semana cuando iba a ser el calendario de los presupuestos dentro de los presupuestos irá la cifra definitiva y la cuestión y el debate que tenemos la disquisición ellos quieren cobrar cuanto más mejor y nosotros queremos pagar cuanto menos mejor y la discusión si se puede llamar discusión el planteamiento que hace la empresa es que en términos constantes se mantenga los 87.000 euros pero que al menos se suba el IPC y la subida del IVA porque eso repercute en los costes de los suministros que tienen que hacerse cargo ellos porque hasta hace un año se hacía cargo el ayuntamiento y va a ser ahí sobre 87.000 euros y exactamente se le dirá en los presupuestos que como le dije ya le informé hace una semana del procedimiento Gracias ¿Alguna pregunta más? Sí me gustaría preguntar al presidente de la corporación que es usted en este caso si estos plenos si esta va a ser la dinámica de los futuros plenos si los concejales se llegan a contestar se nos dicen cuándo tenemos que preguntar y cuándo podemos contestar y cuándo debemos preguntar pues entonces yo casi se proponía que nos celebráis en las comisiones en los plenos se hacía un ahorro para las cercanas municipales y todos contentos ¿Es una pregunta un ruego o una propuesta? Es una pregunta La pregunta sí la tónica está regulada por el reglamento de funcionamiento de las corporaciones locales y es como lo estamos llevando estamos en el capítulo de ruegos y preguntas y usted está haciendo ruegos que aceptamos y está haciendo preguntas que respondemos Si no tiene ningún ruego ninguna pregunta Ana Belén cuando desee A ver voy a empezar casi por la última que teníamos respecto a la excursión de mayores que se hizo en este ayuntamiento no es una pregunta es un ruego nosotros tras celebrarse la excursión en la que se han gastado más de 12.000 euros o se han invertido véase como se quiera tuvimos conocimiento de que muchos de los asistentes a esta excursión no eran ciudadanos del municipio de Corvera y bueno esto es así de real porque bueno conocemos gente yo quiero decir mis padres fueron a la excursión y yo sé de amigos que han ido y que no son del municipio tenemos entendido y lo hemos comprobado y ha sido así que no ha habido ningún control a la hora de apuntar a personas para esta excursión excursión que era gratuita para todo el que se apuntase y que incluía como se ha estado hablando aquí el viaje la comida el baile y demás nosotros entendemos que en nuestro presupuesto que es un presupuesto pues bastante inferior al que puedan tener pues municipios como Avilés o bueno de Llanera andaremos a la par pero también mucho más bajo que el de Castellón y demás queremos que los recursos de nuestro presupuesto para personas mayores se utilicen y reviertan en las personas de nuestro municipio y no en las de municipios minítrofes vale porque a ver es diferente hacer una obra de teatro por ejemplo que nos cuesta un dinero y que luego de público venga uno de Avilés venga uno de Castellón venga uno de IAS porque para nosotros el coste de esa actividad es siempre el mismo y lo hacemos para que venga todo el mundo pero claro cuando en función de las personas que van yo tengo un coste porque yo tengo que pagar por persona el viaje es decir que si por ejemplo en esa excursión de los 627 que fueron 50 eran pues de otro municipio a mí la excursión me saldría más barata si solo pago lo de Corvera entonces nosotros queremos que de aquí en adelante y como se ha hecho siempre en este municipio por lo menos mientras gobernaba la USPG haya un control a la hora de hacer las inscripciones y que vayan personas que sean de nuestro municipio y que el dinero que tenemos presupuestado para personas mayores se gaste en personas solo del municipio de Corvera es decir que el baile y la comida se la paguemos a nuestros ciudadanos y no a los demás espero que no nos estemos equivocando la información que tenemos es esta todo lo contrario estamos totalmente de acuerdo de usted y en cuanto nos enteramos nos enteramos de que había esas personas tenemos identificadas al menos 16 personas de las 662 es un 2,7% pero la instrucción que dimos y lo que vamos a hacer va a ser no tanto apuntar a la gente sino informarles que a la hora de entrar en el autobús cuando haya esa excursión se le solicitará el DNI y que ese DNI tendrá que ser vecinos de Corvera porque es una manera más sencilla del control estando totalmente de acuerdo con usted con los criterios que ha planteado hombre nada más apuntarse ya se sabe porque nosotros tenemos el patrón del municipio solo con meter el nombre en el programa informático ya se sabe si es vecino ¿no? eso lo haríais cuando gobernabas ahora gobernamos nosotros cada uno hará es que es un poco absurdo dejar que se apunte y cuando se van a subir al autobús los dejan fuera es que si no se les explica que solo pueden ir los del municipio es lógico que se apunte todo el mundo pero bueno pues dejamos el ruego ahí y vemos que ya se ha sido que ha sido aceptado después queremos hablar de un asunto antes de entrar al pleno hemos repartido a todos los concejales para que entiendan de lo que vamos a hablar una foto una ilustración que hemos sacado del Google Online es decir que cualquier concejal que tenga acceso a internet puede ver que no hay nada falseado que puede sacar esta información del ordenador de internet como ya digo del Google Online estamos hablando de un tema sobradamente ya debatido en el Ayuntamiento de Corvera y que concretamente pues entró en el último pleno y si lo traemos hoy para hacer una serie de ruegos o preguntas a este equipo de gobierno es porque nos sentimos totalmente engañados y lo explico por lo siguiente porque además se ve claramente en la fotografía sobre las viviendas que aparecen en la fotografía en las últimas construidas aquí en el mes de febrero hubo un pleno en el que las licencias dadas para la construcción de esas dos últimas viviendas se declararon lesivas una vez que se tuvo conocimiento de que el camino que se ve reflejado en la fotografía que todos vemos claramente pues fue declarado ya no era público fue declarado por la audiencia provincial de Oviedo como camino privado y por tanto estas casas al no tener el frente a camino que se exige en la normativa de Corvera para que las fincas sean edificables pues las licencias tuvieron que declararse lesivas como todos sabemos pasaron los meses ese acuerdo de pleno no se llevó a efecto la declaración de lesividad aprobada en pleno quedó paralizada y en base a un informe del secretario municipal un informe jurídico elaborado en el mes de abril en el que nosotros tenemos que decir que hoy y a la vista de las fotografías vemos que no era que no era correcto pues en el último pleno se trató de anular esa declaración de lesividad o de revocar esa declaración de lesividad que nosotros creemos que era justa y necesaria a la vista ya de la fotografía y lo explico por lo siguiente en la fotografía queda claro y queda clarísimo que las dos viviendas y como dice nuestra normativa o sea nuestra normativa dice que para que sean edificables tienen que tener como mínimo un frente a camino público a carretera comarcal local o camino público de al menos seis metros aquí en el informe del secretario voy a leerlo textualmente se decía que a la vista de la normativa urbanística las licencias de indicación concedidas de acuerdo con lo establecido en los artículos 331 y 364 de las normas subsidiarias de Corvera la parcela donde se edificaron cuenta con un frente a carretera de 12,80 metros superior a los seis metros exigidos por la normativa urbanística por lo que debe procederse a la revocación del acuerdo de lesividad adoptado por el ayuntamiento en sesión de 28 de febrero según dispone el artículo 105.1 nosotros entendemos que este párrafo no se justifica pues en las normas subsidiarias de Corvera dice lo siguiente debería contar con acceso rodado o sea el artículo que se menciona en ese informe el 331 dice lo siguiente deberían contar con acceso rodado desde carretera comarcal local o camino que permita el acceso a vehículos automóviles los accesos desde carreteras cumplirán la normativa específica de suelo no urbanizable de infraestructuras y del núcleo rural así como la reglamentación específica de carreteras que les corresponde obviamente el camino que se equipara a una carretera pública ha de ser público pues de otra manera tendría que admitirse que para conceder licencia de construcción vale también hacer uso de un camino privado como estamos viendo en la fotografía la construcción no es conforme porque las dos viviendas están ahora mismo tienen salida y se ve perfectamente la foto al camino privado es decir que aquí se trató de justificar en base al informe y además lo decía textualmente decía el informe jurídico la parcela edificable en base a nuestro artículo 364 perdón el artículo 364 de nuestras normas dice que tiene que tener seis metros de longitud de frente a camino y en el informe jurídico se argumentaba que como tenía 1280 es decir seis para cada parcela pues que esto se podía regularizar pero claro esta parcela que es una única parcela porque recordemos que esto es una o sea se construyeron vivienda agrupada aislada las dos viviendas tienen que tener un acceso aislado según nuestra normativa según nuestras normas y esos dos accesos tienen que dar o sea al camino público es decir a la carretera de Trubia y desde luego en el informe jurídico y lo voy a leer textualmente se decía que en este caso debe considerarse una vez resuelta la idoneidad de la finca para la edificación lo relativo a los accesos de las viviendas agrupadas en este sentido decía textualmente el informe solamente debe considerarse una de ellas ya que la normativa la normativa exige que tengan acceso individual y una de ellas tiene su acceso por la carretera comarcal esto es totalmente falso decía en tanto que la otra tiene su acceso por el camino porque ya tienen su acceso otras viviendas edificadas anteriormente de la foto se ve claramente que ninguna de las dos viviendas ni la que limita con la carretera de Trubia tiene salida a la carretera de Trubia más cuando la que está limitando con la carretera de Trubia en el proyecto que presentó a este ayuntamiento la salida hacía por la propia carretera de Trubia en el proyecto venía así la licencia que se da se da en ese sentido pero luego el constructor se ha reído de todos nosotros y ha hecho lo que le ha dado la real gana es decir que tanto a esa vivienda que en el informe jurídico se dice que tiene salida por la carretera comarcal como la otra las dos están saliendo actualmente al camino privado y esto en nuestra normativa urbanística no está permitido es decir que tal y como está ahora mismo esas dos viviendas no podrían haberse construido no podrían haber tenido licencia para su construcción porque las dos están saliendo al camino privado por tanto nosotros queremos pedir que se revise todo este expediente que nosotros bueno porque es que de la simple o sea pedimos ya de antemano en ruegos y preguntas que se elabore un informe de la oficina técnica municipal donde se diga claramente cómo se accede a esas viviendas si es a través del camino privado por el que accedían las que estaban construidas anteriormente o si realmente se ha hecho una salida a la carretera de Trubia que como se ve en la foto no hay salida ninguna porque además la parcela que limita con la carretera de Trubia lo hace a través de un muro de piedra que no se ha roto en ningún momento y a día de hoy sabemos que sigue del mismo modo las dos viviendas tienen sus salidas independientes como marca la norma pero no a carretera comacal o camino público sino a un camino que ha sido declarado privado por la audiencia provincial por tanto pedimos que se elabore un informe técnico porque vamos nosotros hasta el último pleno pensábamos menos una de ellas coincidía con el proyecto aquí presentado y con el proyecto que obtuvo licencia y tenía salida a la carretera de Trubia como se decía en el informe jurídico pero es que hoy cuando hemos conocido bueno porque nos llegaron rumores y entramos en el Google para verlo personalmente y vemos que claramente se ve que las dos tienen salida el camino privado pensamos bueno se han reído de nosotros hasta atrás y no solo de nosotros porque yo creo que hay más gente aquí sentada que desconocía que esto estuviese así es que de hecho no se cumple ni con la propia licencia otorgada porque la licencia ya digo la planteó dando salida a una de ellas por la carretera de Trubia y al final ha construido por un lado la gana entonces bueno queremos que se haga ese informe jurídico y rogamos que se revise de nuevo este expediente y que se continúe con la declaración de lesividad aprobada en el mes de febrero porque lo que hemos hecho en el último pleno vamos creemos que que es un que es un error además de que fue un marullo creemos que que es un error a solicitar al secretario si tiene a bien que nos informe verbalmente voy a explicar otra vez no el informe lo que os voy a informar es que evidentemente las lecturas sesgadas se saca lo que uno quiere primero no creo que nadie de esta corporación y menos del grupo de gobierno anterior se entere de la situación física de este tema que lleva desde el año 2007 planteándose por denuncias de los particulares la situación primero el expediente que se siguió de declaración de lesividad por parte de esta corporación que luego caducó y un expediente de infracción urbanística por el tema de los accesos yo creo que esto se siguió en la corporación anterior y que no es de desconocimiento de nadie y hay una cosa que está clara si se lee usted el informe bien yo lo que digo es que la parcela agrupada tiene frente a camino y que lo que había cometido en su caso fue una inflación urbanística que por no tramitar el expediente correctamente en su momento se determinó que había prescrito y eso lo realizó la corporación anterior y si vamos a mayor abundamiento la situación de legalidad es de todas las viviendas que están ahí porque todas las viviendas acceden por un camino privado y si se trata de eso lógicamente hay que declararlas todas fuera de ordenación y legalizar el tema porque tan ilegal es las licencias actuales y sus accesos como las anteriores porque la situación de privacidad o de publicidad del camino afecta a la totalidad pero vuelvo a repetir leas el informe porque esa argumentación es que está realizando es sesgada lo que dije en el informe es que la parcela agrupada es la única que de las seis viviendas que hay en este momento cumpliría porque tiene el frente a camino permite la normativa urbanística la agrupación y el único la única cuestionamiento que tiene es el tema de los accesos y digo y dije más que una de las viviendas efectivamente tiene frente a camino y podría haber solucionado el tema en su momento y la otra tendría que resolverlo y evidentemente evidentemente porque no es a través de google sino si se coge el expediente se lleva diciendo desde el primer momento es más las licencias de obra que se dieron y que se revisaron por el grupo anterior y por este es esta realidad según le no descubre nada lo que digo es que si precisamente lo que había que haber instado en su momento fue un expediente de legalización y el grupo o el equipo de gobierno o la administración en aquel momento que fue no es esta concretamente que permitió la prescripción de la infracción urbanística fue la anterior y lógicamente esto prescribió y vuelvo a repetir que la única parcela que desde el punto de vista urbanístico cumple la legalidad es la que tienen las dos viviendas con independencia del acceso a camino que ya lo expliqué en elifón y esto es muy bueno la otra de votación es este tema ya gracias señor secretario me gustaría hacer un nuevo ruego sobre este asunto que quede muy claro que la OSPC conoce este asunto desde hace años desde el momento en que el constructor perdón el promotor de todas esas edificaciones hizo el cierre de estas dos últimas viviendas que fue cuando aquí nos dimos cuenta a raíz de esto de que el camino este que estaba cerrando o sea nosotros pensamos que tenía que retranquear el muro porque si se había construido todo eso se había dado licencia a todas esas casas que no las dio nuestro partido gobernando aquí sino el PSOE nuestro gobernador antes entonces era porque el camino era público entonces si cerraba tenía que retranquear como hace cualquier parcela que limite con camino público y este señor hacía el cierre al borde del camino yo en ningún momento he dicho que desconociésemos eso lo que desconocíamos es y voy a leer textualmente su informe usted en el informe jurídico dice en este caso debe considerarse una vez resuelta la idoneidad de la finca esto está fotocopiado del informe para la edificación lo relativo a los accesos de las viviendas agrupadas en este sentido solamente debe considerarse una de ellas dice usted ya que la normativa exige que tengan acceso individual y una de ellas tiene su acceso por la cartera comarcal esto no es que o sea esto no es una de ellas tiene su acceso por la cartera comarcal usted si bien en otro párrafo usted decía que contaban con un frente a camino de 1280 es verdad que solo una de ellas pero bueno esto es toda la misma parcela pero es que en otro párrafo usted dice que una de ellas tiene acceso por el camino comarcal y nosotros pensamos que ese constructor había cambiado su salida a ese camino comarcal precisamente para regularizar la situación ilegal que estaba manteniendo en ese momento pero a la vista de la foto nos damos cuenta de que no se ha cambiado nada de que esto sigue igual de que las dos viviendas tienen su salida al camino privado y esto no puede ser así de ninguna manera y yo no hablo de lo anterior evidentemente si ese camino es privado como se sabe ahora que es privado es que no se podía haber construido ninguna vivienda pero no me pida mis explicaciones por Dios que era lo que me faltaba o sea todas estas licencias se dieron gobernando aquí el PSOE mal que le guste a alguien es verdad las últimas se dieron en el año 2008 en el año de centro de medio que gobernaron y por tanto que no se nos pida a nosotros explicaciones y se dieron porque se argumentaba que ese camino era público porque si no no se podían haber dado y mire la diferencia con respecto a estas últimas parcelas es que estas últimas de momento y antes de que se engañe nadie más son propiedad del promotor el resto de parcelas fueron vendidas a personas a las que se engañó porque vamos no creo que nadie se le ocurre comprar una parcela si hubiese sabido que ese camino era privado y que las viviendas no se podían construir porque nadie quiere verse en esa situación pero evidentemente no sé hay que darle una salida a todo esto y creemos que la menos o sea que la peor de todas es la que se ha dado anulando la lesividad declarada en febrero porque si se anula la lesividad es que le estamos dando puerta a todo esto estamos declarando legal que este señor construya estas dos últimas viviendas en la actualidad que todavía no tienen creo que la licencia de tienen licencia de primera ocupación y todo teniendo las dos salidas al camino privado bueno pues entonces a ver que alguien nos explique esto con más razón volvemos a hacer el ruego que se revise todo expediente porque no puede ser legal que estas últimas viviendas bueno ya no voy a hablar de las anteriores que están mentidas a personas ajenas a todo esto pero por dios es que estas últimas que la licencia todavía está en o sea que la licencia todavía es reciente porque es del año 2008 o sea no se pueden legalizar teniendo ahora mismo la salida al camino privado pero de ninguna manera por tanto rogamos que se revise todo esto que se compruebe y que se haga ese informe de la oficina técnica municipal ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta más? Sí hemos visto en relación a hoy se nos da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local de varios acuerdos de varias juntas y entre ellos hemos visto dos voy a hablar de la Junta de Gobierno local del 20 de diciembre del 2012 se aprueba un convenio sobre unos cheques de alimentos convenios con Alimerca y bueno esto no se ha tratado en comisión es verdad que la Junta de Gobierno local tiene protestas para hacer todo esto pero claro desconocemos lo que se ha aprobado porque si bien en otros acuerdos se transcribe el convenio concreto que se aprueba en este no viene transquito el convenio entonces nosotros primero pedimos que cuando se elabore el acta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local se transcriban los acuerdos completos más cuando se aprueba un convenio porque si no se transcribe ahí pues creo que nos vemos todos en una inseguridad jurídica que no debería producirse y por tanto que se transcriban y claro como no lo hemos visto lo que pedimos también es una copia de ese convenio si estuviera ahí transquito no la pediríamos porque lo habríamos leído ya en el acta de la Junta pero como no está pedimos una copia y del mismo modo pedimos copia también de otro convenio que se firma con la Consejería de Bienestar Social porque tampoco se ha tratado en comisión y en la Junta de Gobierno local que se aprueba que es la del 27 de diciembre del 2012 ese convenio tampoco viene transcrito ¿vale? entonces pedimos que por favor que se transcriban los convenios para que nosotros bueno pues tengamos conocimiento de los mismos porque si no es que no hay manera de conocerlos si no pasan por comisión y de los dos queremos tener una copia ¿algún ruego alguna pregunta más? no, no, nada más ¿algún ruego alguna pregunta más? muchas gracias a los técnicos iniciamos entonces el turno de ruegos y preguntas por parte del público cuando ustedes deseen cuando ustedes deseen nos vemos en el próximo video